¡Espectáculos con Ivonne Chávez, señora! ¡Arranquese! ¡Ah, vamos a arrancarnos! ¡Es todo suyo! ¡Gracias, mi querida Raque! Pues fíjense que queremos felicitar a la Arena Ciudad de México porque anoche, bueno, Bad Bunny rompió el récord. Más de 25 mil asistentes por acompañar a este reggaetonero que está rompiendo de verdad todos los esquemas en la música urbana. Y ahí está, miren, ahí está el público. Muchos llegaron con sus orejitas del Conejo Malo, muchos llegaron también con brazaletes. Y bueno, fue una noche espectacular en la Arena Ciudad de México. ¡Felicidades! ¡Más de 25 mil almas! ¡No, claro! Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil. Oye, 25 mil. Dos auditorios. Oye, qué locura el Bad Bunny. Con razón, ayer tuvimos un evento y nos iba a alcanzar Jordi Rosado, fíjate. Y nos ponen, oh, que se iba a ver a Bad Bunny. ¡Claro! Ahí a la Arena. Pero bueno, pues ahí está el récord de anoche. Y ahora es viernes, viernes de cine. Y fíjense que el día de hoy en otros temas se estrena una película que se llama Asfixia, protagonizada por Mónica del Carmen, Raúl Bribones, Joana Blen, Enrique Arreola. Y bueno, es una historia de una mujer que sale del reclusorio y empieza a luchar por la custodia de su hija. Desde ahí se, ahora sí que ahí se desenreda la trama, que es muy interesante y está dirigida por Kenia Márquez, que es una, bueno, una directora que está triunfando en México y en todo el mundo, ¿verdad? Oye, el cine mexicano hay que ir. Les recomendamos. Sí, sobre todo apoyar el cine mexicano. ¡Claro! Desafortunadamente cuando hay una película mexicana le dan menos salas que cualquier otra película que viene de fuera. Entonces yo creo que también necesitamos apoyar este tipo de historia que habla de esto. Una historia real, una historia de una mujer que está luchando por algo más allá de su libertad. Cosa que comúnmente suele ocurrir en nuestra sociedad. Pues hoy, y es muy importante que vayamos este fin de semana a ver Asfixia, porque de eso depende su permanencia en la cartelera. Enrique, vamos a apoyar al cine mexicano y sobre todo el buen cine como esta película. Y ustedes saben que tenemos hoy visita de lujo, mi querido Julio Camejo, que me gustaría, no irme sin, hacerle algunas preguntitas a mi querido Julio. A ver, platícanos, por favor, ¿en qué momento te encuentras ahorita? Pues ahora sí que en tu vida familiar, que sabemos que eres un hombre muy comprometido con tus hijos, y también en lo laboral. En lo familiar, ¿todo bien? ¿Tus dos te has portado bien? Me he portado bien, de maravilla, soy un ángel. Eso es muy importante. En lo profesional, estamos a punto de estrenar La Hacienda del Rey, también hicimos una serie que hizo Olympus Addy, DMM Films, también hicimos una participación en Médicos, y próximamente nos integramos a la obra La Homofobia no es de Hombre. No es cosa de hombre, guau. No es cosa de hombre, así que afortunadamente hemos tenido el año bastante cuidado. Oye, Julito. El 1 de noviembre, el temita que te gustó. Me gustó. Salimos con un tema. Un tema que está cantando ahí que me encanta. Regálame mi despedida. Regálame mi despedida, un tema de mi autoría que trata de la despedida. La despedida de dos amantes. A ver, dime un poquito del estribillo, ¿cómo va? Ahí te va. Si cada quien va a hacer su vida, regálame mi despedida. Hagamos lo que hacemos mejor, que es el amor a escondida. Es una despedida. Siento como que les gustó a los muchachos. Se oye bien. Siento que les gustó. Porque aparte siempre queremos la despedida. No sé ustedes, pero nosotros sí. Pegajonzón, pegajonzón. Pues ahí estamos bien pendientes de todo lo que hagas, mi querido Julio. Dicen las señoras que si te puedes quitar la camisa, ¿cómo, cómo, 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 no, cómo, 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 cómo. Y que aquí vienes muy tapadito. Vengo muy tapadito porque mi gorra me pidió. Pero mira. Es que ves, me la quita y ya se empieza a abrir. ¿Cuánto es el gimnasio diario? La verdad lo que me gusta hacer es mucho deporte. ¿Cuánto vas al gimnasio, amigo? Al gimnasio voy cada vez que puedo, pero a hacer deporte sigo ahí casi siempre todo el día. ¿Cómo qué tipo de deporte haces? Me gusta el básquet. A ver, el abdomen del lavadero nada más. El racket, me gusta... Ah, no solo gimnasio, haces deporte así de... Sí, 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 me gusta mucho escalar. Lo que veas. ¿Otra qué? Lo que te has perdido. Ay, no, no hemos perdido porque las fotos que subes en tus redes siempre se las enseñamos a nuestras amigas de tu casa. Oigan, le quiero decir que en casa, atentos, siguiente semana tendremos grandes obsequios por parte de nuestros amigos, ya lo saben, de Powerlex. Estén muy pendientes, no se olviden de vernos todos los días, pero la próxima semana en especial, Julito Camejo, en cualquier momento yo voy a sorprender con mis amigos de Powerlex. No se lo pueden perder, ¿eh? Sí, porque te he escuchado todo el programa, ¿eh? Pero ya la semana que viene viene el regalo. La semana que viene con Powerlex ya te vemos. Eso, eso. Vamos a hacer una pausita y volvemos. Gracias, Ivón Chávez. Siempre con los mejores espectáculos. Gracias, Ivón Chávez. Gracias.